Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Este año las cosechas prometen. Viene un cosechón de miedo. Esperemos que se les pague a los agricultores su trabajo. No por ser abundante la cosecha, se les baje el precio de sus productos, de sus cultivos, de su trabajo. Que se pague su justo precio, lo que se merecen. Esas huellas no son de ovnis. No son de extraterrestres. Son el cosechón que viene este año, que promete. Y que se ha tumbado. De desarrollado y bueno que está. No son de extraterrestres. No son de terrestres. Menudo cosechón, menudo cosechón prometedor. Amigos, estas formas no las han hecho extraterrestres. Es el propio viento y la propia lluvia y el propio granizo del cosechón que viene, que está muy, muy desarrollado y lo ha tumbado. Y ha formado esas camas o esas formas. Daros cuenta, eh. Daros cuenta. Lo que promete esta cosecha. La cosecha 2020. Impresionante. ¡Qué cosechón! ¡Qué cosechón! Mirad los trigos. ¿Cómo están? Si están, vamos, con las granas ahí, vamos. Atito reventar. Algunos agricultores exageran bromeando diciendo que los granos de las espigas de trigo son como garbanzos. Y como veréis, sí que es una exageración, pero mirad qué hermosura. Mirad qué cosechón de trigo. La cosecha es tan buena este año que han salido lo que algunos denominan el crop circle, que son los círculos de cultivo. Y todo es porque dicen que son huellas de extraterrestres. Pero no. En este caso no. No son huellas de extraterrestres. Son las huellas de la lluvia y del viento y de la buena cosecha. Que está tan alta y tan desarrollada que se ha tumbado debido a la lluvia y algunas veces al granizo también. Qué bueno es que se tumbe y no se parta la espiga. No se parta por el tallo, la planta de cultivo. Ahí lo veis. Eso es por las lluvias, por las tormentas. Sea de agua, de viento, de granizo. A eso es debido. Donde más suele darse este tipo de fenómenos es en la avena. En el cultivo de avena. Puesto que es más débil. Son más altas, detallo más alto y más débil. Y cuando ocurre lo que está ocurriendo ahora, lluvia, granizo, viento, etcétera, se tumba. Y hace ese efecto. Mirad qué guisantes como están en pleno mes de mayo. Están impresionante. Impresionante como están. Estamos a 23 de mayo y es una pasada lo desarrollados que están. Si es que están. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo, diamantes. Cónm duas nuaciones. ¡Gracias! Las placas solares y los molinos eólicos son buenos para la sociedad y para el planeta, pero en su justa medida. Nos tienen que dejar espacio a los humanos y sobre todo al agricultor, que es el que trabaja la tierra. Que todo esto es ecológico, sí, pero imaginaros esto en todos los campos del mundo, del planeta. Entonces nuestros alimentos, ¿dónde se cultivarían? ¿Dónde se cultivarían? ¿En un mundo artificial? ¿Sería saludable? Porque yo lo dejo ahí. Esto es evolución, sí. Las placas solares y los molinos eólicos y ecológico. Pero, ¿y nosotros? ¿Nuestros alimentos? ¿Lo que comemos? ¿Dónde se cultiva? ¿Si desaparecen los campos de cultivo? Si no apoyamos a los agricultores, los campos de cultivo se convertirán en campos de placas solares y campos de molinos eólicos. Estas espigas que vemos aquí, que están así curvas, ya caídas, eso quiere decir que ya están desarrolladas. Y mirad, mirad los granos. Cuando vemos la espiga así, con la cabeza caída, la cabeza de la espiga caída, eso quiere decir que esto ya está a puntísimo de finalizar su ciclo de desarrollo. O prácticamente finalizado. Están prácticamente ya caídas todas, hacia abajo. Y luego, además, otro detalle, que está limonero, el campo. Limonero quiere decir amarillento ya, medio seco. Han subido las temperaturas demasiado y está casi prácticamente seco. Algunas fincas, lo que es cebada, que es lo que se seca antes, antes que el trigo, pues está ya muy, muy amarillo. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.